As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Capítulo 1. Lección 2. El capítulo 1 es Suratu al-Fatiha. Al-Ayatu al-Thania. Empezaremos con el significado de las palabras. Empezando del lado derecho. Alhamdu. Alhamdu la alabanza. Alhamdu. Lillahi. Lillahi. De Allah. De Allah. Rabbi. Rabb. Dueño o señor. Al-Alamin. Los mundos, los universos. La alabanza es de Allah. Señor de los mundos. Vamos a empezar a leer el verso. Al-Hamdu. Al-Ham-du. Al-Ham-du. Duh lillahi. Alhamdu lillahi. Lillahi rabbi. Hi rabbi. Hi rabbi. Lillahi rabbi. Bi al-Alamin. Rabbil al-Alamin. Como vemos abajo, la B con la I. Bi. Bil-A. Bil-A. Rabbil al-Alamin. Rabbil al-Alamin. Al-Hamdu lillahi. Rabbil al-Alamin. Acuérdense de los colores que explicamos en la clase pasada. El color anaranjado en la IA es para prolongar el sonido del acento. Dos sonidos. Al-Alamin. 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 O seis sonidos. Al-Alamin. Vamos a escuchar y a leer. Al-Hamdu. 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 Al-Hamdu lillahi. Al-Hamdu lillahi. Al-Hamdu lillahi. Al-Hamdu lillahi. Rabbi. Al-Hamdu lillahi. Rabbi. Al-Hamdu lillahi. Rabbi. Al-Hamdu lillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alameen 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 Vamos ahora a memorizar siguiendo la recitación. Alhamdulillahi Rabbil Alameen 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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen